Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Soy Paquejo y esto es No sé de anime Y hoy vamos a reaccionar al capítulo número 10 de Bibi Estaba muy emocionante, consiguieron vencer a Antonio Antonio murió, la chica no sé si murió A lo mejor en este capítulo nos desvelan el misterio La pregunta es, ¿habrán cambiado el futuro? No, no tenía que suicidarse, no se suicidó Pero si acabó muerta o no Es como no sabemos, como no dejaron claro demasiadas cosas Vamos a verlo ya porque tengo muchas ganas Así que empecemos en 3, 2, 1 Let's go A ver, se ve bien por aquí, sí, todo ok, todo correcto El volumen lo bajo un poquito Perfectísimo A ver, se sigue siendo D.Va La re encantante Bueno No Acabado en un museo Acabado en un museo No puede ser No están cambiando al futuro Acabado en un museo otra vez Y no puede cantar ¿Por qué no puede cantar? No, por favor, no llame vieja a Vivi O sea La tienen ahí O sea que Las IAS No tienen derechos todavía Porque si la mantienen Bueno, no sé, a lo mejor se puede ir cuando termina Vamos a ver Pero no Parece simplemente una pieza más de museo y punto Por lo tanto las IAS no tienen derechos Iba a decir humanos Pero sí, derechos básicos para hacer lo que quieran Es un objeto más Junto a los demás ¿Veis? Amigo Pero bueno En teoría Los robots no atacan Ahí está Masumoto A ver si nos explican Qué ha ocurrido en todo este tiempo Uh, está interesante, amigos Muy interesante Acabado en el museo Tengo muchas ganas Quiero que me confirmen Si Si murió Si murió la chica finalmente o no Si no me equivoco Lo que ocurría en el futuro Era que los robots atacaban a la humanidad ¿No? Pero a lo mejor No atacaban a la humanidad Como Una forma de contraataque Ni para vengarse Simplemente Alguien los usó Alguien les metió un virus O cualquier historia Y les hizo atacar a los humanos ¿Sabéis? Es claro No sé si tienen claro Tampoco desde el futuro Qué es lo que ha ocurrido Pero ya estamos en el capítulo 10 Y supongo que serán 12 Por lo tanto No creo que vayan a hacer unos capítulos Tranquilos No sé si me entendéis Por cierto Capitulazo El anterior La pelea de Bibi Cremita, cremita Cremita, cremita El capítulo 9 Cinco años ¿Cinco años? Claro Cuando aparece más de un motor Que tiene que hacer algo Ok Pero se retiró Por voluntad propia O lo obligaron Y no canta También por decisión propia O porque no puede O Claro Por eso se ha retirado Porque no puede cantar Claro A lo mejor Cuando le borraron a D.Va Le borraron La capacidad de cantar Interesante Doble Sí Doble No cambió en nada No cambió en nada Eso iba a decir Porque está aquí más un motor Ok A ver Más o menos Explícate Viejo No cambió en nada A lo mejor fue una frase suelta Y ya está No tenía ningún significado Especial a lo mejor No es raro Que algo que nos Nos obsesiona Muchas veces No tenga ningún sentido Detrás ¿Sabéis? Pasaba Muchas veces Más o menos Más o menos Le ha pillado cariño A Bibi Está claro Ya nos han sacado Niño este dos veces Por lo tanto Algo tiene que ver Algo va a ocurrir Con ese niño Se mete dentro Se mete dentro De sí misma Cuando está ahí En el museo No puede ir a ningún lado Ah Va a mirar Va a mirar Ok 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 Puede revisar Entre sus propias Memorias Su creación Es una mujer Es una mujer Vamos Básicamente es un experimento Quieren ver Que interpreta Una IA Como corazón Como corazón Ok, jefa. Ah, ¿es el niño? Y me acuerdo porque es lo que tiene ser un robot. Me acuerdo de todo. Básicamente, niñito. Buena pregunta. Me imagino que habrá alcanzado una fama Bibi, bueno, diva Bibi, a nivel de Elvis, Michael Jarson, ¿sabéis? El niño dice, lo raro es que no te conozcan, ¿no? O no sepan lo importante que fuiste. Pero bueno, tampoco te enfades, niña. Qué maja es, Bibi. Pues claro que sí, hombre. Si la entrada no cuesta dinero, puedes venir todas las cosas que quieras. Es que menudo aburrimiento. En serio. Si son tan humanos como parecen, es como estar literalmente en una cárcel. Aburrido, sin hacer nada. Los humanos tenemos a menos la sensación de placer, de comer. Tenemos pequeños placeres incluso si nos encierran, pero... Si una IA que no tiene ese tipo de pequeños placeres de la vida, es para que se vuelvan locas. Dale. Va a intentar crear una canción. Vale. Tienes todo en mi interés. Se ha metido... Se ha metido otra vez de Bluetooth. Es que claro. También hoy en día estamos experimentando con IAs que creen su propio humor y sus propios chistes. Y poco a poco podemos llegar a esto, tío. Que no es ninguna locura. Es decir, con su misión activa. Hacer feliz a todo el mundo cantando. Y no puedes cantar. Pues no vea, ¿no? Lo que iba diciendo. Que este futuro no es tan disparatado como se piensa. Quiero decir, hace 50 años que yo cogiera mi móvil. Me hiciera una foto de mi ojete. Y te lo pudiera enviar a ti que vives al otro lado del mar de forma instantánea. Se podría considerar magia. Y hoy en día es algo normal, ¿sabéis? Que lleguemos a un punto en el que creemos inteligencia artificial, que creen sus propios chistes, idiomas y sentimientos, no sería extraño, amigos. Pero claro. Para llegar a ese punto primero tenemos que investigar el cerebro del ser humano que... ¡Guau! Ahí queda trabajo, ¿eh? Pero se acabará llegando eso. Muchas veces la realidad supera la ficción. Ya sabéis, la frase esa tan común. Van pasando los años, el niño crece. Pasan muchos años y Vivi sigue sin poder terminar una canción. El chico se casa. Por lo menos más de 20 años. Por lo menos más de casi 30 años ya irá. Va a tener un bebito. Hay algún problema quizás con el embarazo. Dígamelo. Bueno, hijo mío. Ya tienes un bebito. Sí, es seguro, supongo. Bueno, de Diva nos fiamos. Cualquier otro IA no me fiaría, pero de Diva sí. Sí. Este señor es una buena persona. Le dijo hasta pronto. A todo esto. El señor este tiene la voz de Roth, el R0 también. Le he dado la clave para... ¿Cantar algo quizás? Hombre, si va a cantar va a hacer una canción... Como mínimo, buena buena, ¿eh? Así que muy, muy atentos. Subir el volumen que se viene. Ay, la niña. Qué pena. Todavía me da mucha pena esa niña que le puse un nombre a Vivi. Gracias. 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 Antonio. ¿Solo va a hacer piano? No va a... No va a cantar. ¿Es plan de seguridad? Ah, que la canción es una canción dedicada al plan de singularidad, ¿no? Supongo, no sé Quiero escucharla cantar Matacum El Bebuchi Ahora Masumoto supongo Masumoto supongo que no puede volver a su futuro Por eso se queda, ¿no? Estaba vigilando a Bibi Cuidándola, entre comillas Está terminando el episodio Al parecer todo va a acabar bien Ahora va a escuchar el primero Nos van a dejar con las ganas Nos van a dejar con las ganas de escucharla Masumoto-san Masumoto-san Me duele el cerebro ¿Qué hacen conmigo? Socorro Masumoto-san, amigos El mismo Hostia, tío El mismo mete la conciencia en un robot Se envía al pasado Para salvar Para intentar salvar el mundo, ¿no? Al parecer ¡Qué bueno! Esa vueltecita No me la vi venir, ¿eh? Esa vueltecita No la he visto venir Ni siquiera un poco, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! Está bien construida la historia Ya os digo que cosas como Viajes al futuro Al pasado Cambiar, tal Hay que saber escribir la historia Para que no te haga un cacao tremendo en la cabeza Y para que sea un poquito Consecuente, ¿no? Y no le veas agujeros en el guión Por todos lados Y tiene sentido Y claro, estamos en el capítulo 10 Casi, casi lo han puesto como Si fuera capítulo final Pero supongo que no, ¿no? Quedan dos capítulos por lo menos, ¿no? Hasta el capítulo 12 O incluso el 13, ¿no? Son lo que suelen durar los animes ahora Los animes que no son largos Y nos queda tiempo Nos queda tiempo, amigos El ending Nos queda... Se viene Se viene muchísimo Se ha liado No lo han conseguido Vale, me estoy asustando ¿Qué está pasando? Ah, vale Esto es el capítulo siguiente, ¿no? Ha fracasado Y la canción que están cantando los robots Bueno, la CIA Será la canción que ha creado Vivi Porque eso ya sería la hostia Que la canción que ha creado Vivi De alguna forma haya activado Una parte de la CIA Para que ataquen a los seres humanos Que sea la propia Vivi La causante del fin Hostia, tío Me acaban de petar la cabeza ¡Ah! Mi cabeza Entre lo de Matsumoto y esto Me han dejado loquísima, tío ¡Uh! Qué interesante ¡Ay! Qué hype Ahora tengo que esperar todo una semana ¡Qué rabia, tío! ¡Uf! Bueno, si os ha gustado el vídeo Dejar un me gusta Ponerme vuestras teorías aquí abajo Que siempre me gusta leerlas Y darme cuenta de De que no me he dado cuenta Ni la mitad de las cosas en el capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ha sido un muy buen capítulo ¡Chao!